¿Cómo es, como militante de Nietes, las políticas en materia de derechos humanos que se vienen llegando en estos más de 100 días de gestión? Y para nosotros fue desde antes, o sea, desde la campaña ya difícil, sobre todo. O sea, fue escuchar discursos que pensábamos que ya estaban como enterrados, me parece, ¿no? Porque, o sea, somos personas que crecimos con Néstor y Cristina, o sea, con las políticas de derechos humanos muy arraigadas, o sea, empezamos a ver cómo se estaban juzgando genocidas, entonces fue un retroceso muy grande. Si hay algo que siempre los distintos organismos de derechos humanos han dicho es que ninguna de las luchas estaba asegurada. O sea, por eso teníamos que seguir saliendo los 24 de marzo a marchar, por eso teníamos que seguir recordando a los 30.000, seguir reivindicando la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Y esa aparición de Javier Milei de la Villa Ruel, o sea, y que estos discursos tan instalados en nuestro país ahora, de pronto, fue difícil. Y no nos tomó por sorpresa, me parece, pero sí que nos deja como en otra posición, viendo hasta dónde aguantamos estos discursos, ¿no?, para poder charlar y debatir con la otra persona, o en qué momento es nuestro límite y hay ciertas cosas que no vamos a poner en discusión. Entonces, ahí, cuando están cuestionando la cifra 30.000, nosotros también tenemos que hacer estratégicos en nuestra militancia y decir, bueno, vamos a seguir reivindicando el número 30.000 y nos vamos a quedar acá, porque aparte también es una denuncia, ese número, ¿no?, es una denuncia activa también. Y como que, bueno, capaz que hay que no ir para atrás, pero si no, volver a repensar, volver a dar esos debates, y me parece que un poco estamos en eso. Y sobre todo también, que bueno, ayer todos nos desayunamos con el documento de hijos, y era algo que se estaba hablando, que da un poco de miedo, ¿no?, o sea, porque ahora parece como que todo pasa muy a la ligera, pero Villaruel se sentaba con Videla. Y si hay algo que también remarcamos, es el carácter civil que tuvo la dictadura, ¿no? Que hay cómplices civiles que nunca fueron juzgados, porque no fueron solamente los, ya no hubiera sido posible. Un genocidio también de ese tamaño, sin otros actores políticos y sociales. Sí hay una cuestión también mucho del cuidado al compañero, que sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué sé yo? Es duro, porque son muchos años de lucha, pero bueno, hay que seguir estando ahí, y sobre todo hacerlo colectivamente. Me parece que en momentos así de tanto individualismo, si hay algo que queremos retomar o seguir poseñando, es eso, lo colectivo. Bueno, Renata, mencionabas esta estrategia de militancia, y también me interesa preguntarte por el tema redes sociales, ¿por qué? Porque este gobierno justamente se caracteriza por tener una activa militancia en este espacio donde prosperan discursos de odio, y quizás ustedes al ser un sector más joven también tienen mucha presencia en las redes. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se afrontan estos discursos desde ese espacio? O sea, nosotros tenemos nuestras redes sociales, y ahí activamos y subimos cosas, pero siempre sin perder nuestro lugar en las calles, porque me parece que es importante también sostener nuestro lugar, que siempre fueron las calles, ¿no? Habitar ese espacio, habitar las rondas, y seguir reuniéndonos para pensar otras cosas. Para un 24 nos habían hecho una nota, que estuvieron en Instagram, y después empezaron a llegar un montón de comentarios así feos, que te ponen, que vayan a laburar, no sé qué. Y si bien obvio que hay personas a las que les afecta, y las hacen sentir mal, y es totalmente válido, es poderlo pensar desde otro lugar, no meternos en esa cuestión de empezar a discutir por redes sociales, o querer dar incluso, o sea, porque es muy vacío también los comentarios, ¿no? Y sobre todo me parece que lo más importante yo, o sea, tengo Twitter y todo el tiempo estoy poniendo cosas, y me llegan 20 millones de respuestas, y te empiezan a buscar en tweets viejos, o te buscan en Instagram, y te comentan las fotos de Instagram, son bastante violentos con los comentarios, pero bueno, hay que tomárselo un poco también, como lo que es, ¿no? Es un... o sea, las redes sociales son las redes sociales, y bien conectan y hacen un montón de... o sea, están muy presentes hoy en día. Me parece que hay que dejarlas un poco de lado a veces, sobre todo porque esta gente que se dedica a comentar, tiene jefes, es paga, y buscan eso, como desestabilizar algo, pero que... o sea, vamos a evitar las redes sociales también, ¿no? Pero sin dejar de lado la calle, que es lo más importante, me parece. Y también quiero preguntarte cómo se da el debate entre tus pares, tratando de sacar a les militantes de Nietes, por fuera de ese espacio, ¿cómo notás que está parada la juventud en cuanto a lo que fue la última dictadura cívico-militar? Venimos con una violencia discursiva, una violencia simbólica también de parte del gobierno, o sea, del propio presidente, de la gente que es funcionaria pública, o sea, como que me parece que, ¿sabes? Es medio una locura todo lo que está pasando, y que se traspasa, obviamente, porque empapa a la sociedad entera estos discursos de odio donde todo el mundo puede decir lo que quiera, donde no importa si es verdad la noticia que se está dando o es mentira, porque vivimos así también un poco con lo de las fake news, que ahora parece que cualquier cosa que esté escrita en Twitter es verdad, como que entonces me parece que sí hay un poco de intolerancia en la gente, pero que de todos lados, porque yo también soy intolerante a veces, no tengo ganas de discutir con una persona que me está diciendo, bueno, bien muerto está tu abuelo, la verdad, ahí está mi límite, ¿no? Pero sí poder combatir un poco eso dando discusiones profundas, y hablando con quien quiera hablar, y con quien quiera discutir, y si podemos dar una discusión sin agredirnos, y con tranquilidad, bienvenida sea, porque también es una cuestión donde sí hay información, pero no está toda la información puesta sobre la mesa, y es más, o sea, con un tema tan delicado como esto, hay un montón de cosas que mi papá no me ha contado, por ejemplo, ¿no? Y que capaz me voy enterando por otras personas, por otros militantes, por compañeros, sobre mi familia, por ejemplo, pero claro, ¿cómo me va a contar algunas cosas que son tan dolorosas para tanta gente? Y para él, porque era su papá, o sea, como que un poco más, me parece que lo que falta hoy en día también es como un poco más de comprensión con el otro, con la otra, ¿no? Que son tiempos difíciles, porque son tiempos difíciles para todos, y también, eso me parece que es importante, que ahora tenemos un presidente que está tomando las mismas medidas económicas que se instalaron durante la última dictadura así de comunicación, está tan lejano todo, o sea, ese hilo que nosotros queremos trazar entre generaciones, ¿no? Porque esa cuestión de, bueno, ya pasó, es algo que ha pasado, que ya está, hace mucho tiempo, no, no hace tanto tiempo, primero, porque los mismos pensamientos políticos que querían, políticos, económicos, sociales, que querían instalar durante la dictadura, sigue habiendo gente, y sigue habiendo representantes de la dictadura, que quieren instalar ese modelo de país en nuestro país, ¿no? Y aparte, o sea, nosotros todavía tenemos una falta que me parece importante pensarla, ¿no? Como juventud. En estos momentos donde hay tanta falta de representatividad política, donde no nos sentimos representados por nadie, bueno, faltan 30.000 compañeros y compañeras que eran estudiantes, que eran trabajadores, que pensaban la política, ¿no? Que eran intelectuales también, o sea, nos faltan muchas personas que podrían haber sido quien nos representase hoy, ¿no? ¿Por qué crees que es importante que los argentinos, y puntualmente los rosarinos, este domingo salgan a las calles para defender las banderas de la memoria, la verdad y la justicia? Yo creo que, sobre todo los rosarinos, que venimos tan golpeados en cuestión de seguridad, y con tanto miedo a que nos quieren instalar, es necesario que seamos muchísimos en las calles. Para tomar Rosario, ¿no? De vuelta, que seamos los rosarinos y las rosarinas, las que nos movilizamos, las que tomamos la calle, las que estamos sin miedo, acompañándonos, y sobre todo recordando a los 30.000 y levantando las banderas de memoria, verdad y justicia, en esta fecha, donde no sabemos qué va a querer hacer el gobierno nacional en relación a, bueno, esas cuestiones también simbólicas, como el 8M, que le cambiaron el nombre al Salón de las Mujeres, bueno, veremos qué van a hacer el 24 de marzo. Yo el 24 le presto atención a las redes sociales para subir fotos, capaz, de mi abuelo, de mi tío abuelo, de mi bisabuela, de mi bisabuelo, y después estoy marchando, y no estoy viendo Twitter, ¿no? O sea, como que sí, hay un momento donde no presto atención porque estoy en la calle y en la marcha. Pero me parece que está bueno también convocar a, bueno, a no prenderse a eso, a no responder, me parece que hay como que, no es morfarse tampoco el agravio ni la provocación, pero si hay algo que las madres y las abuelas capaz que nos enseñaron mucho, es a hacer más que el otro, ¿no? a responder con altura, a no responder a esas provocaciones, porque yo creo que el tiempo nos va a dar la razón, y nos la dio durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo que en algún momento va a volver a dar vergüenza reivindicar la dictadura, y nosotros lo que tenemos que hacer es marchar y estar en las calles, retomar las calles y ser muchísimos en el 24, porque eso es hacer política también, ¿no? Y es mostrar una posición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!